Hola, ay pollo, hola gente youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy gente se vuelve, se vuelve a youtube, estoy un poco malo de la garganta pero bueno y refriado también por el cambio de clima pero bueno, por el cambio de tiempo mejor dicho y nada gente hoy vamos a reaccionar a Dani Riva, 1000 Puertas de Llama a la Canción de si que nada gente salió hace una hora, tuve práctica por eso no pude reaccionarlo cuando salió pero bueno, vamos a reaccionar ahora y nada gente, espero que les guste el regreso del canal dos meses sin subir video, 90 días, o sea, no me aguanté más y nada gente, vamos a reaccionar a esto que parece que va a estar bueno, parece que va a estar bueno, también gente les quiero decir que me sigan en mi tiktok que se los dejo abajo en la descripción, que estoy muy activo y tengo por llegar a los 1000 así que por favor, por favor seguidme en tiktok y nada gente, vamos a reaccionar a esto para que empezó con todo, bueno empezó con todo, no, lo empecé vamos a también subirlo un poco y nada a ver, empieza con una cinemática como siempre 1000 Puertas y ahora que estoy viviendo de lo que soñé se escucha bien, se escucha bien de todo eso que no me hacía bien aún recuerdo esa noche emborrachándome los problemas ya no eran tan grandes fui parando el celular pa' no llamarte ahora te veo y ya no siento lo de antes otro contrato, otro millón, cambié bastante no, no, que locura, que locura Dani, eh, que locura Dani volvió con todo, volvió con todo Dani apá, no se comió el gozo está bueno, está bueno el videoclip, eh me gusta, me gusta what the f... antes encontré la mía creyendo que cruzarla mi vida mejoraría compré la casa pa' mamá y un auto que quería hoy tengo una cama más grande y aún sigue vacía y tengo más dinero que tiempo bueno, 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 se enseñaron los adriplares que no hace falta mucho pa' vivir contento y que la perfección solo existe en los cuentos y si mañana despertara estoy de nuevo en la nada me arriesgaría otra vez sin pensar mucho la jugada y todos esos que hablan bien de mí solo por lo que ven si lo poco que saben ser no lo poco no sé no sé me suena ese sonido me... muy conocido muy conocido es que nada más con los comentarios que le... le... es muy conocido me encantó tal vez el mundo se acaba y no sirva de nada pero si me pasara de vuelta me arriesgaré a otra vez no, Dari está... otro level, eh aunque ya perdí la cuenta de las cosas que me lava yo no quiero tener pero si me pasara de vuelta todos saben cuál es la respuesta tiene sentido en el ojo de la tormenta y la lluvia en el camino me hizo perder mi objetivo y se abrieron mil puertas no, no, qué locura, Dani qué locura, Dani no, no, 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 qué locura, Dani Espero que les haya encantado la reacción Suscribanse al canal, dejen un pedazo de like Y nada gente, se merece un like Porque estamos de vuelta Como oscu ¿Oscu era? Creo que sí Nada gente, espero que les haya encantado la reacción Suscribanse al canal, dejen un pedazo de like Y nada, se vienen cositas Se vienen videitos ahí De reacciones Y nada, espero que les haya encantado Nos vemos en la próxima, chau chau